Y el Tribunal Administrativo de Santander admitió una tutela interpuesta por los presidentes de Junta de Acción Comunal de Bucaramanga donde buscan extender el aislamiento preventivo obligatorio. Ellos aseguran que esta petición la hacen para asegurar la salud de los bumangueses. Para algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, levantar totalmente el aislamiento preventivo es peligroso para la salud y la vida de los colombianos. Una acción de tutela contra la presidencia de la república por los derechos a la vida y la salud del pueblo colombiano por los COVID-19. En la tutela también exigen más garantías para las personas necesitadas de darse la extensión del aislamiento obligatorio. Por otra parte también pedimos que el gobierno nacional garantice el alimento nutricional para el pueblo colombiano de los estratos 1, 2 y 3 que son la población más vulnerable de todo el país en donde están los vendedores ambulantes, los informales, los independientes y las mujeres cada vez en familia. La medida actual está hasta el 25 de mayo, fecha en la que se cumplirían 65 días, incluyendo el simulacro realizado del 20 al 24 de marzo. ¡Gracias!